Tiempo, detente, que no entiende el mensaje Que lo intente hace tiempo Sigue la idea en mi, de poder devorarte Tiempo, detente, detente, mientras chile y me la llevo Si ella quiere chingar conmigo, paciente, aquí yo la espero Que no entiende el mensaje, que lo intente hace tiempo Yo sé que hay fuego en ella, adecuado para este invierno Si jugar conmigo tú quieres, debes hacerlo en modo experto Estamos sonando en South Cali sin que pisemos el desierto Tiempo, detente, que no entiende el mensaje Que lo intente hace tiempo Sigue la idea en mi Que lo intente hace tiempo Vicente y cada que despierto Mami, pero no estás aquí Experta y no eres una mil How wake up in the morning six Vicente y cada que despierto Mami, pero no estás aquí Experta y no eres una mil How wake up in the morning six Un deseo me va a cumplir Solo uno de otros mil Striptease como el de Riri Al fucking Drake, pero ella a mí Perfecto body, presume en Paris Siempre la verás sonreír Mexican punani, conduce un Audi La siguen como quince mil Tu nombre me preguntan mis homies No sé si lo deba decir Saben que no me obsesiono Pero creo que esta vez caí Tu nombre me preguntan mis homies No sé si lo deba decir Saben que no me obsesiono Pero creo que esta vez caí Tiempo, detente Que no entiende el mensaje Que lo intenté hace tiempo Sigue la idea en mí Que lo intenté hace tiempo Pienso en ti y cada que despierto Mami, pero no estás aquí Experta y no eres una mil How wake up in the morning six Pienso en ti y cada que despierto Mami, pero no estás aquí Experta y no eres una mil How wake up in the morning six